Y otra vez, y aquí estoy, para alabarte Generación, por Cristo Solo vengo y alabarte, cada día más y más Aquí estoy, aquí estoy, contigo mi Señor Solo vengo y alabarte, cada día más y más Aquí estoy, aquí estoy, contigo mi Señor Tú eres mi salvador, tú eres mi Señor Jesús Tú eres mi salvador, tú eres mi Señor Jesús Solo tú, solo tú eres Señor, mi salvador Te seguiré, y alabando, y adorando Solo vengo y alabarte, cada día más y más Aquí estoy, aquí estoy, contigo mi Señor Solo vengo y alabarte, cada día más y más Aquí estoy, aquí estoy, contigo mi Señor Tú eres mi salvador, tú eres mi Señor Jesús Tú eres mi salvador, tú eres mi Señor Jesús Tú eres mi salvador, tú eres mi Señor Jesús Tú eres mi salvador, tú eres mi Señor Jesús ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Y así gozamos en toda Bolivia!